Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Full Six Packs y bueno, le traemos una excelente rutina muy, muy corta, cinco ejercicios que te ayudarán a transformar todo. Me estoy con Valery Hola a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes Valery? Espectacular ¿Vamos a hacer la mejor rutina? Exacto, vamos a hacer cinco ejercicios que son B-Ups, Grass Hoopers, cronches alternando, manos debajo de piernas, giros rusos y cronches a los tobillos. Y empezamos Valery en 3, 2, 1, ¡vámonos! Bueno y vamos a hacer 15 repeticiones de todos los ejercicios, ya saben señores vamos a hacer de 3 a 4 series como se sientan cómodos, vamos a hacer B-Ups, Grass Hoopers, cronches alternando, manos debajo de piernas, giros rusos y vamos a hacer cronches a los tobillos. De todos ellos vamos a hacer 15 repeticiones y vámonos Valery en 3, 2, 1, ¡vámonos! eso vamos vamos, muy difícil, es fuerte, fuerte acuérdense, aquí trabajamos ahí el abdomen de la mejor manera fuerte, vamos, eso es eso es Valery muy bien, muy bien, vamos eso es, dale vamos que son 15, vamos que son 15 fuerte, vamos que son 15 vamos que son 15 excelente muy bien esa pausa ahí que estás haciendo muy bien, dale va muy bien, excelente dale Valery, muy bien exacto, descansa ahí, descansa ahí ahora sigue Grass Hoopers y nos vamos, dale en 3, 2, 1 ya, vamos Valery eso, excelente excelente, este ejercicio es muy complicado hay que dominar varios ejercicios vamos, fuerte Valery, fuerte hay que dominar la plancha, hay que dominar también los cronches, hay que hacerlos alternados muy difícil pero es un ejercicio espectacular para trabajar todo el abdomen para trabajar todos los oblicuos vamos Valery, vamos fuerte, fuerte, que son 15 como este es, número impar, número par perdón, porque hay que trabajar obviamente con la derecha y con la izquierda lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 16 siempre que pase eso, eso es lo que vamos a hacer necesitamos un número par entonces vamos a hacer 16 repeticiones vamos Valery eso es, excelente excelente descansa prepárate que vamos a hacer ahora cronches alternando manos debajo de piernas y empezamos en 3, 2, 1 vamos recuerden que vamos a hacer de 3 a 4 series eso es muy bien muy bien eso vamos Valery me estás haciendo genial muy bien eso es muy bien dale muy bien genial vamos Valery genial dale eso bueno bueno y ahora vamos con los últimos dos ejercicios ya saben vamos a hacer giros rusos o torsión rusa como se le conoce y también vamos a hacer B crunches ya saben que como es un ejercicio que te permite ir a la derecha y a la izquierda tenemos que buscar un número par entonces por eso vamos a hacer 16 repeticiones 8 y 8 empezamos Valery dale eso 1, 2, 3, 4 eso es excelente 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 va muy bien va muy bien va muy bien muy bien Valery eso eso vamos que sean 16 8 y 8 eso es fuerte aprieta el abdomen aprieta el abdomen vamos eso ahora tocan los crunches a los tobillos vamos vale eso vamos a los tobillos eso es muy bien muy bien tiene que ir a los tobillos tiene que ir a los tobillos recuerda eso vamos dale que sean 15 vamos eso es eso es dale fuerte vamos eso dale eso excelente como te sientes fuerte pero particular que le recomiendas a todos los suscriptores pues que hagan esa rutina que no se olviden darnos like suscribirse a nuestro canal para seguir viendo más videos así como estos bueno los queremos mucho los llevamos en el corazón esto fue full six packs boom